¿Darío es fanático del automovilismo? No, no, me gustaba antes cuando estaba Pairetti, Trueno Naranja, Cupeiro, ahora no está. Bueno, pero ir al autódromo siempre es una experiencia. Y ni le cuento con esta noche. Miren, allí está nuestro compañero Agustín. Milik, ¿cómo estás Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mucho frío, pero una noche espectacular para quienes les gustan los autos. Dos autos, muy lindas chicas, buena música, autos premium, ¿sí? Para este festival que es hoy, que se llama Track Premium Day. Y bueno, vos sos, Daniel, un poco el mentor de este día. Bueno, con ese cóctel de cuatro cosas espectaculares, una de las que les gusta más a los argentinos, las mujeres, los autos, la buena música y los tragos, y encima poder manejar su propio auto. Lo de la buena música lo cregaste vos, eso me parece que no está en el mismo orden. Pero bueno, sí, lo que logramos hacer es que la gente pueda correr en un autódromo, un lugar seguro, como lo hace también en Panamericana, en General Paz, y que no deberían hacerlo realmente. Y bueno, en realidad estamos trayendo a este público acá a un lugar seguro para que puedan correr, divertirse y aprender sobre todo, ¿no? Pero siempre en un lugar seguro. Hay un control de alcoholemia, no se permite tomar alcohol. Bueno, varios tipos de instrucciones para que los pilotos que ponen sus coches corran seguros, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, justamente, bueno, quien tiene autos que van por arriba de los 250 km por hora, que en la Argentina primero no está permitido y después no hay muchos lugares disponibles. Bueno, un evento que promete repetirse de aquí en adelante a partir de todos los años. Estamos haciendo el próximo evento el primer sábado de noviembre, así que los que se quieren anotar pueden entrar a premiumtrackday.com. Y bueno, es un evento igual también de tarde-noche, donde se juega esto, ¿no? Donde hay mucha movida, donde hay mucha música, donde hay mujeres lindas, donde hay autos hermosos, hay un sonido muy especial, no solamente de música, sino sonido de motores. Gustavo, bueno, una idea que ha tenido una repercusión importante. ¿Cuántos autos, cuántos sean inscriptos, cuántos participan esta noche? Bueno, esta noche es un récord. Son 80 autos, los vivimos en cuatro tandas, en la tanda de Superpoderosos, contamos con autos espectaculares, Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, BMW, M6, Ala Gaviota. La verdad que una concurrencia espectacular, unos autos muy, muy lindos. La gente, la verdad que está muy, muy contenta con la calidad y la cantidad de buenas máquinas que han visto hoy acá y cómo se prestaron para el espectáculo también, ¿no? Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por un Camaro, un Chevrolet Camaro color rojo, que bueno, cuando lo vean, se van a maravillar del motor. Un motor 6.3, nos decía su dueño, nos vamos a subir al auto. La verdad que nos estamos dando un lujo importantísimo. A ver, abrílo, por favor. ¿Entre el auto? ¿A la auto? Sí, sí, adentro, vamos a mostrarlo adentro. A ver. Ahí nos están abriendo, a ver. A ver, vamos a dar la vuelta. Entre, entre. ¿Se puede entrar? A ver, estamos en vivo, obviamente. Un auto que obviamente supera largamente los 250 kilómetros por hora. A ver, métete, por favor. A ver. Buah, qué máquina. Primero, este auto 6.3... No, 6.2. 6.2 de motor, ¿no? De motor, sí. Una bestialidad. Sí, 8 cilindros en V. Y bueno. ¿A cuánto sube? ¿A qué velocidad va? Y tiene una velocidad máxima de 300. ¿Lo llevaste alguna vez a esa velocidad? Y no, llegué a 280, pero le quedaba. Una buena propuesta esta, ¿no? Poder pisar el auto en un marco 100% de seguridad. Exactamente. Curva, contracurva, todo. El auto es muy estable. Bueno, a ver, para despedirnos, aceleralo así, los tuercas escuchan ese motor impresionante. Todo caño, caño, silen, todo tiene, todo nuevo. Es una orquesta esto. Es una orquesta, sí, así es. Esto es para los oídos. Bueno, para el deleite de la gente de 360, nos despedimos desde aquí, desde el autódromo, y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Agustín. Cuánta gente, yo creo que fanáticos, fanáticos, acérrimos del automovilismo y otros curiosos también. El tema de los fierros. Totalmente. Usted dice, le gustan los fierros y ahí están ellos. Ahí está la gente, muy bien. Una noche distinta y nosotros se la mostramos a través de la pantalla de Canal 26. Presten atención a lo que va a suceder el próximo lunes.